...y se le va a ver mucho mejor. Se está odiando en su casa. Bueno, vamos a ver lo que dijo Jean-François sobre Olinda Castañeda porque dice que está recibiendo amenazas que parece que vendrían de parte de Olinda Castañeda. Vamos a ver. Otra vez. Mi vida no es solo ese señor. Mi vida tiene muchos años atrás. Tiene relaciones pasadas, errores que yo he cometido antes. Donde está Jean, ¿no? Estamos a la de la pared de la base de cometer a la tercera persona. Y es a estar metido a la tercera persona. Ya está morido, ¿sí? Ya está morido, ¿sí? Un cuaderno del cual siguen saliendo hojas escritas con la palabra disputa porque eso fue lo que desencadenó muchas revelaciones de una Olinda que apuntó directo al padre de su hija. Cada testimonio fue como el detonante perfecto para que François despotricara en una comunicación telefónica en contra de la espigada modelo. Quería aprovechar la oportunidad porque ha habido una conversación que salió con ustedes, en realidad, yo me disculpo, yo me disculpo. Yo revelo todo en la Olinda. Ella estaba como una reverenda p***. Ella estaba como una reverenda p***. Cuando me enteré de algunas cosas y un poco que reaccioné, reaccioné impulsivamente, ¿no? La pugna continúa. François, todo su brazo a torcer por estar con su hija en la firma que propuso una solución a la que hace un tiempo fue su pareja. Que dice que yo quería toda la custodia de mi hija y que se la podía quitar. Yo nunca dije eso. O sea, yo en todos lados he estado diciendo que quiero la tenencia compartida. Si no se da y no quiere hacer una conciliación provisional que nos dé los días de visitas hasta nosotros resolver nuestras cosas judicialmente. ¿Qué tan mala relación mantuvo el peruano suizo con el hijo de Olinda? Recordemos que fue lo que nos dijo la castañeda al venir del examen psicológico. Conclusión. 7 años en el momento de la evaluación presenta indicadores emocionales de ser víctima de violencia familiar de parte de la expareja de su mamá. Cuando te bloqueas, elimina él. Anda la foto de su mamá. Mira la foto. Estás con la m***. ¿Dialzológico con Adel? Sí, pone. Hay unos caballitos. ¿Sabes escribir bien tú solito? Con mi mami. Pero si tú puedes solo, pero si tú puedes solo le pongo con mi mami. ¿Quién le está ayudando a escribir? Su mamá. ¿No? Si él me tiene temor y miedo... ¿Qué es esto? No hay duda que el último sábado, la polémica modelo desnudó muchos pasajes oscuros que la puso una vez más en medio de la tormenta. No me ha dado con tus revelaciones, sonido. Sí, es que en verdad es gracioso que muchas personas se pongan la túnica ahora con el rosario y se pongan a decir, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo hizo eso? Probó drogas, no sé qué. Son experiencias que uno vive de joven. Venga, oye, cuando crías niños tienes que dar el ejemplo. Tú no puedes decir estas cosas. No puedes decirle a los niños, oye, prueba, pero si tienes que tener el control porque uno tiene que conocerse. Nadie sabe esto. Su padre es educador. Y lo que ha demostrado es que ha tenido una vida muy... Divertina. Divertina. Muchas preguntas por responder, que no necesariamente lo ponen como el bueno de la película, porque ella no cayó nada y soltó su verdad. El tema del aborto es una de las crudas revelaciones que generó bastante controversia en el sillón rojo. ¿Te obligó Jean-François a abortar? Sí, fue antes que salga de él. Le dije que estaba embarazada. Y lo que me respondió fue, si lo quieres tener, te vas donde es tu papá, porque no puedo mantenerlo. Luego me puse a pensar y los dos decidimos no tenerlo. Por ejemplo, lo más fuerte, que es el aborto, que es algo que yo estoy en contra, estoy a favor de la vida, que es más complicado, porque tengo que... O sea, ella tenía otra relación ahí, y puedo demostrarte. Pregunta clave ahí en ese tema. ¿La llevaste a un lugar a que hubiera un aborto? Sí me manifestó, me dijo que estaba, y después me dijo lo perdió. Es cierto, yo no dije nada. Según Jean-François, él estaría siendo amenazado casi siempre, dejando entrever que sería por parte de Olinda. He recibido llamadas. En realidad, llamadas, las llamadas son es a que no presente estas pruebas. En realidad, yo puse mi denuncia. Bueno, yo a las personas que digan es muy tarde. O sea, ya varias personas las han visto. Y aparte están metidas también en un sitio seguro. Son de enociación, ¿no? Estamos a la de la cabeza, vas a meter a la tercera persona. Y vas a estar metidas a la tercera persona. Ya está morido, ¿sínde? Ya está morido, ¿sínde? La infidelidad es otro de los duros pasajes tocados en esta historia, donde inesperadamente apareció el nombre de Carlos Zambrano. ¿Histe algo con Carlos Zambrano? No, cero, nada. Porque para que te haya propuesto, uno propone un viaje, no por gusto, ¿no? No, no, cero, nada. No ha habido nada. ¿Ah? No, nada. Esta fue la supuesta comunicación por Facebook que tuvieron el seleccionado nacional en la pareja de Olinda en ese entonces. Si quieres, la elimino y no me hago roches. Bueno, si así lo dijo J, hablaré con él entonces, ahorita. No veo amistad, no hay conexión, de amigos no lo creo. Igual no sabía que Olinda estaba casada. Igual lo siento si lo tomas a mal que le escriba. Vivo con ella y tengo una hija con ella. Dale, maestro, la eliminaré. Y sorry por los malos entendidos. Ok, todo bien. Aparecerán más mensajes en esta historia. Seguirán disparando ambos personajes. Esperemos que no. A ver, en el tema de los WhatsApp, lo que ha mostrado Jean-François, son los WhatsApp en los cuales se comunicaba él con el hijo de Olinda. Y yo veo que había una buena relación. Ahora, tú sabes que los niños también a veces tienen buena relación, porque esos niños son inocentes y de pronto algo no les gusta y a veces se lo tragan, no necesariamente lo tienen que demostrar, ¿no? Pero se veía una buena comunicación entre Paolo, que es el hijo de Olinda, y Jean-François. Yo no entiendo luego cuando ella ha mostrado los resultados del examen psicológico, ahí arrojaba que había violencia familiar de parte de la expareja de Olinda. Yo lo que entiendo por ese resultado es que al niño le ha afectado. El niño puede seguir bien contigo, pero le sigue afectando lo que le puede haber pasado antes, ¿me entiendes? Yo pienso eso, podría ser eso, podría ser que realmente sí tenga una buena relación. O también puede ser que uno de repente, Jean-François con el niño en algún momento, lo ha corregido y de repente la forma como lo ha corregido no ha sido la adecuada. Bueno, no sabemos, no hemos estado ahí. O que Olinda le haya quitado un poco de autoría también a Jean-François en su momento, y él se haya acogido de eso y diga como que, ah, no, él no me puede hacer nada, no me puede decir nada, no, nada, no, nada. Bueno, ahora luego, Jean-François lo que quiere es ver a su hija, no es que quiere quitársela ni llevársela a vivir con él, porque Olinda teme que él se la lleve y que nunca más se la devuelva. Inclusive lo dije yo acá, pero ahora Jean-François que lo está explicando y dice que él no quiere llevarse a su hija, que lo único que quiere es visitarla. Yo no entiendo a los finales, entonces, ¿qué pasó? Porque si solamente se tenía que firmar todo este permiso, o Olinda simplemente aceptar que él vaya a ver a su hija, yo creo que ya es momento para que aunque sea la vea, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sentirá Olinda Castañeda cuando su hija no lo ve a Jean-François? Es decir, ella es como una venganza lo que tiene hasta Jean-François, porque la vez que vio a la niña fue un día donde se desató más escándalo y no fue una visita normal, no fue una visita sana. Sí, definitivamente no fue una visita sana, pero yo creo que ahí cometieron errores los dos, en todo caso. Está bien, yo entiendo que como tú tengas que vigilar de alguna forma, pero ya hay que tomarlo más polite, por decirlo así. Sí, ella tiene que vigilar, tiene que vigilar porque lamentablemente es la mamá, tiene que estar ahí, ¿me entiendes? Tiene que estar viendo su hijo. Pero no debió ser, creo, en ese cuarto de los juegos, debió ser en el departamento donde vive Olinda. No, él tiene prohibido el ingreso al departamento, justamente. Pero por el tema del hijo de Olinda. Pero ahí todo está bien entreverado, porque por lo WhatsApp que ha mostrado él, él tiene una buena relación con el niño que querían salir a pasear, que querían, no sé, creo que al parque de diversiones. Entonces, ahí, ¿quién ha metido su cuchara como para que Paolo no se lleve bien con Olinda? ¿Será la misma linda de repente? No sabemos, es que lamentablemente nunca vamos a tener las cosas 100% claras, porque en realidad hay una versión acá u otra versión por acá. Sacar la versión real de un niño tampoco es fácil, porque puede estar manipulado por el padre o por la madre, por un tercero, no se puede saber. Ahora, cuando Jean-François habla del tema del aborto, ella salió embarazada, le dice a él para que estaba embarazada, y él le dice que no la podía mantener. Supuestamente. Ahora, él dice que después ella le dijo que el bebé lo había perdido, pero si tú vas y abortas, tú vas a venir y decirle, lo he perdido de la manera más tranquila, porque cuando uno pierde a un bebé, supongo que debe ser un trauma, un shock. No, muy aparte de que tú pierdes al bebé y lo pierdes en cualquier momento, y no es que a ti, cuando tú pierdes al bebé, se desencadenan muchas cosas, tienes que terminar en la clínica porque tienen que hacerte un lavado, tienen que, o sea, hay un montón de cosas y te... Ahora, yo digo, Olinda ha pasado por este polígrafo, y Jean-François dice que ella está mintiendo, entonces, ¿dónde está la autenticidad al 100% del polígrafo? Hasta donde yo sé por todas las cosas que he visto, por todas las veces que se han sentado y luego va la otra persona y se sienta, y también tiene razón, para mí que es tu verdad, claro. No, lo que tú... Lo que tú crees firmemente es mi verdad y el polígrafo va a decir que es verdad. Porque el tema del aborto, a ver, Jean-François al irse a sentar, supongo que más adelante, allá al sillón rojo, le van a preguntar, ¿tú la obligaste a abortar a Olinda o tú la acompañaste a Olinda a ese lugar a abortar? Yo supongo que él va a decir no, porque es la versión de él, pero ¿qué va a arrojar el polígrafo? Su verdad, si él está totalmente creído que es no, y el polígrafo va a salir a decir que no, porque ¿cuántas veces hemos visto contradicciones cuando dos personas tienen dos personas diferentes? Pero y si realmente es verdad lo que dice Olinda, que si él la acompañó y la llevó a ese lugar. Que se siente que se pone un polígrafo y que lo... Bueno, es que, mira, pretender saber la verdad neta es casi imposible, es casi imposible, en realidad acá lo que importa es que puedan llegar a un acuerdo los dos. Lo que sí me sorprendió también bastante es la última conversación que tuvo Jean-François con Carlos Zambrano, Carlos Zambrano. Exacto, sí, es un futbolista. Porque al parecer Jean-François le pone el pare a Carlos por su esposa. Lo que yo no entiendo es por qué hay la necesidad de que tu pareja ponga el pare a una tercera persona cuando la que tiene que poner el pare eres tú. Exacto. Olinda dice que ella recibió la invitación para ir a Alemania, pero eso fue cuando ella estaba siendo pareja de Jean-François o no? Porque ahora se habla de que ella ha cometido siempre infidelidades a sus parejas. ¿A quién engañó Olinda? ¿A Jean-François? Lo dejó al aire. Lo dejó al aire porque no se sabe. Bueno, tú sabes que eso también va a crear mucha especulación porque no sabemos si fue con Jean-François o con otra persona. Pero también lo que entendí, regresando, perdón, a lo del tema del aborto, es que no me quedó claro cuando él dijo que si... No me quedó claro si era hijo de Jean-François o de otra persona. No, eso sí se... Yo entendí que era hijo de Jean-François porque Olinda dice que cuando ella va y le cuenta a Jean-François que estaba embarazada y le dijo, no lo puedes tener porque no tengo trabajo, no tengo plata para mantenerlo. Pero... Supongo que sería hijo de Jean-François. Pero ¿por qué en la entrevista de ahorita de Jean-François dice que Olinda tenía otro parejo? O algo así, yo lo entendí. No, no, yo lo entendí por el lado de que ella le dijo, yo voy a tener un hijo tuyo que fue antes de que ella salga embarazada de Adele. Bueno, ese es un tema que de verdad queda para mucho que decir. Y también, bueno, el mensaje ese amenazante que ha recibido Jean-François, lo último que escuchamos en la nota, en lo cual lo amenazan de muerte si sigue fregando. Y para mí también pueden ser dos posibilidades. Una es que sea totalmente cierta y la segunda es que sea parte de gente que se aprovecha de la situación, que llama para molestar y que se crea todo este tipo de marketing. O puede ser una amenaza, que quede en amenaza y que no va a haber nada más. Pero igual que horrible vivir así, ¿no? No, sí, la verdad que el tema de Olinda Castañeda va a terminar el día que Jean-François se siente en el sillón rojo y escuchemos su verdad. Vamos a ver qué pasa hoy.